Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos a la puta mano! ¡A tu mano! ¡Un pudo balazo, wey! Pancho, pues a que me revistes de este ruco, wey. Así a 100, llévatela. Así, así. Así, así. ¿Cuál es la guasa? ¿Cuál es la guasa? Sí. De 15, de pendeja. ¡Gracias! Y... Se va a seguir el aveo rojo, wey. No quiero pendejarlas. Y al parecer... ¡Gracias! Cucha madre ¿eh? ¡Muébase! ¡Celularse, candela, será una voz! ¡Módase, muévase! ¡Módase, nómina más árbol! ¡Módase! Es en vivo, mijo. ¡Saca todo! ¡En vivo! ¡Es en vivo, hijo, de su puta madre! ¡En vivo, hijo, de su puta madre! ¡Saca el teléfono! ¡MADRE, ES! ¡Muébase, ya, mido! ¡Es aquí a todos, es en vivo! ¡Mamito! ¡Muy vieja pendeja, eh! ¡Aación Atoka! ¡Méntate! ¡Méntate! ¡A ver, mijo! La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada. Buenas noches, esto lo dijo el presidente al anunciar que hoy terminaba la guerra contra el crimen. Así lo dijo y que ahora trabajará por la seguridad de los ciudadanos. Hoy también el gobierno federal anunció que junto con los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México se va a llevar a cabo una serie de operativos para combatir el robo al transporte público en ambas entidades. Con este programa se dijo habrá policías a bordo del transporte, cámaras de videovigilancia, revisión de pasajeros en lugares donde se ha reportado que es más frecuente el robo. En tres meses se van a evaluar estos operativos. Sin embargo, estas medidas que se anunciaron hoy no parecen ser del todo novedosas y no parecen haber tenido mucho éxito en el pasado. Aunque estas cámaras buscaban inhibir delitos como el robo o agresiones sexuales dentro del transporte público en el Estado de México, su instalación en combis y microbuses solo ha servido para mostrar los cientos de asaltos que ocurren todos los días. Al igual que las cámaras, las otras acciones que anunció hoy el gobierno federal junto con el Estado de México y el gobierno capitalino para combatir los delitos en el transporte público ya se han aplicado sin obtener resultados. No había existido esta coordinación anteriormente, lo quiero decir, es la primera vez que hay ese grado de comunicación, de coordinación. En delegaciones como Iztapalapa y Álvaro Obregón, policías ya suben a los camiones para tratar de evitar los asaltos. El Estado de México ya ha colocado puntos de revisión en avenidas. También se han realizado operativos conjuntos con la Ciudad de México. Es un tema que no se logra de la noche a la mañana, pero evidentemente esa es nuestra meta. Y pese a los operativos, las cámaras de seguridad y los botones de pánico, los asaltos y otros delitos dentro del transporte público continúan ocurriendo. En 2018, el Estado de México y la Ciudad de México concentraron entre las dos el 93% de las denuncias por robos con violencia a transporte público de todo el país. Pues veremos, no parece haber gran novedad en lo que se anunció hoy. Ojalá tenga éxito, ojalá por los cientos de miles, quizá millones de personas que viajan por esa zona del país, en el centro del país, y siguen sufriendo toda clase de asaltos y vejaciones. Hoy el presidente López Obrador también anunció esto en su conferencia mañanera. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. Oficialmente ya no hay guerra. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Pero, ¿qué es eso que ya no van a perseguir a los capos? Vamos a ver, a los capos más buscados en México. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Ismael, él con el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico? Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura. La PGR ofrece 30 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con Nemesio Oseguera, el mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, también uno de los más buscados por la DEA, con recompensas que van del orden de los 10 millones de dólares? Aquí en México se ofrecen, o se ofrecían, no sabemos ahora, 30 millones de pesos para dar con él. ¿Qué va a pasar con Roberto de los Santos de Jesús, apodado el Bucanans, precisamente acusado de robo de combustible y robo a trenes en la zona de Veracruz y Puebla? En mayo, el gobierno de Veracruz, cuando gobernaba Miguel Ángel Llunes, ofrecía 5 millones de pesos por él. ¿Ya nos va a perseguir el gobierno o solo los detendrá si de casualidad se topa con ellos? Regresaremos al tema al final del programa. Y hablando de capos, son las últimas horas ya del juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York. Hoy la Fiscalía hizo un resumen de todas las pruebas y testimonios que han presentado contra el Chapo y le pidieron al jurado que lo declaren culpable de todos los delitos, 10 delitos que se le imputan. Mañana es el turno para que expongan los abogados del Chapo Guzmán. Y hablando de violencia y crimen en el Estado de México, esta tarde se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Roberto, el supuesto asesino de la niña Giselle Garrido. Cuando en la audiencia se leyó la confesión que hizo este hombre, así relató cómo mató, cómo mató a una niña de 11 años. Familiares, vecinos y amigos de la niña Giselle Garrido llegaron esta mañana a los juzgados del penal de Nezahualcóyotl. Ahí se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Roberto, el presunto feminicida de la menor, dueño del cibercafé que Giselle visitó antes de su desaparición. La audiencia duró siete horas. En ella, la Fiscalía del Estado de México expuso los motivos por los que Roberto, de 51 años, está vinculado con el feminicidio de la menor de edad. También leyeron la declaración que Roberto hizo al Ministerio Público tras ser detenido, en la que confiese el asesinato. Roberto declaró ante el Ministerio Público que un día antes de la desaparición de Giselle, el viernes 18 de enero, estuvo bebiendo alcohol junto con un amigo. Su acompañante se fue, pero él continuó tomando hasta las cinco de la mañana. Horas más tarde decidió abrir su café a Internet. Giselle llegó ahí poco antes del mediodía del sábado. Desde una de las computadoras, la niña mandó un mensaje a su mamá. Roberto invitó a la niña a tomar un refresco a su cuarto, separado del cibercafé con solo una sábana que utilizaba como cortina. Ahí comenzó a agredirla sexualmente. La asfixió y la golpeó. Roberto declaró que no pensaba matarla, pero lo hizo por miedo a que lo denunciara. A las nueve de la noche envolvió a la niña en la sábana y metió su cuerpo a su auto y se dirigió hacia Coatepec, en Ixtapaluca. En un terreno baldío, dejó el cuerpo de Giselle. Una sábana que se encontró en el lugar del hallazgo del cuerpo, en donde estaba la ropa interior de la pequeña. Y esta sábana coincide en bordado, coincide en estampado, con otra sábana que era utilizada en el ciber como cortina. Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención y decidió vincularlo a proceso por el feminicidio de Giselle Garrido. Permanecerá en el penal de Nezahualcóyotl. Es algo muy aterrador, todo lo que él mismo declara, la forma en que lo hizo, cómo victimizó a mi sobrina. Entonces, ahí está su castigo. El juez dio un plazo de tres meses para que se lleve a cabo lo que se llama la investigación complementaria. La próxima audiencia, por este caso, va a ser en abril. Bueno, y hoy, el día siguiente del descubrimiento de la toma clandestina de ductos de Pemex en un predio de Azcapotzalco, hoy personal del llamado C5 comenzó a reparar las cámaras, la cámara que se ubicaba en la entrada del terreno. El juez informó que la cámara instalada en el cruce de las calles Amores el 16 de septiembre no reportaba imagen desde el 9 de enero por fallas técnicas. Hoy se le cabió el cableado, pero la cámara seguía sin funcionar hasta hace unos momentos. Las tomas clandestinas ya fueron clausuradas y personal de Pemex resguarda este lugar. Anoche informamos cómo se dio una serie de bloqueos e incendios de vehículos en el municipio de Villagrán, en Guanajuato, para evitar que las fuerzas federales decomisaran una bodega donde se distribuía combustible robado. Hoy se informó que se decomisaron 11 pipas y 14 camiones tipo Thornton. También se informó que hubo un detenido. Y hoy también se informó que volvió a subir, sigue subiendo la cifra de muertos por la explosión de Tlahuelilpan de hace 10 días. El gobierno de Hidalgo reporta 120 personas fallecidas y 27 hospitalizadas. Esta tarde, familiares y amigos de las víctimas de Tlahuelilpan realizaron una procesión desde la iglesia y del municipio hasta el lugar donde ocurrió la trágica explosión. Yo perdí a mi esposa, perdí a dos amigos también. Venimos a la Santa Misa a pedir por los que han sufrido, todas las familias y todos los que se han ido ya. Por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos. Amén. El error es lamentable para mucha gente, lo que estamos sufriendo. Hoy también el secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que la Fiscalía ya investiga a los dos buques que fueron asegurados la semana pasada en Dos Bocas, Tabasco, por tráfico ilegal de combustible. En uno de ellos se encontraron irregularidades en la bitácora de navegación y en el registro de combustible. El otro tiene en proceso la certificación seguridad. En los dos casos fueron detenidos los capitanes y los integrantes de las tripulaciones. ¿Cómo va la situación del abasto de gasolina en los estados, la crisis de la gasolina? Jalisco reporta que va mucho mejor. El gobernador Enrique Alfaro dijo hoy que ya 85% de las gasolineras están funcionando. En Guanajuato y en el Estado de México las cosas siguen difíciles. Difíciles en Morelia. Ahí estamos viendo las cifras. En Morelia la mitad de las gasolineras están operando, pero la otra mitad siguen paradas. Esta tarde el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó en Twitter que ya están pagando la segunda quincena de enero y la compensación nacional única, así se llama, la compensación 2019, a los maestros del Estado y que siguen trabajando para encontrar soluciones para que los maestros levanten los bloqueos a las vías del tren. Ya se les pagó a los maestros, pero hasta hace unos momentos no habían decidido levantar los bloqueos. Miguel García Tinoco, allá en Morelia, donde están sesionando los maestros de la CENTE, llegaron ya a un acuerdo. Buenas noches. Silvio, buenas noches. A pesar de esto, los profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no han decidido si levantan los plantones en las vías del ferrocarril. Es decir, si desbloquean las vías de ferrocarril aceptando la propuesta del gobernador Silvano Abrioles de sentarse a una mesa de diálogo tripartita con el gobierno federal para tratar de resolver todas las problemáticas del magisterio aquí en Michoacán. Te informo que desde alrededor del mediodía están reunidos aquí en el auditorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación debatiendo respecto a sí. Aceptan las propuestas, tanto la presidencial como la del gobernador Silvano Abrioles, y bueno, pues no se han puesto de acuerdo. Las pérdidas son muy grandes en Michoacán. Ciro, te informo que los industriales han dicho que son aproximadamente 149 trenes varados y que en ellos hay mercancías, 2.5 millones de toneladas de mercancías. Hay riesgo de abasto también de granos ya para Michoacán debido a que la CENTE todavía no levanta los bloqueos en las vías del ferrocarril. Bueno, pues esperaremos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues esperar. Sigue sin levantarse entonces el bloqueo de las vías del tren. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, insistió hoy que estos bloqueos en Michoacán están provocando que se pierdan 1.200 millones de pesos al día. Dijo que se han perdido más de 20 mil millones en los 17 días que llevan los bloqueos. Y sobre otro, vamos a ver si hay en los próximos minutos solución a ese problema. Sobre las huelgas en las maquiladoras de Matamoros, Juan Pablo Castañón dijo también que esta situación está provocando una pérdida diaria de mil millones de pesos. Según el gobierno de Tapaulipas, 19 maquiladoras seguían en huelga. Y en más información sobre los estados, hoy se dio un altercado. Vamos a ver esta imagen. En el Congreso de Veracruz la protagonizó una diputada del PAN, María Josefina Gamboa, con empleados de seguridad. ¿Para salir la vez que me da la gana? Hay procedimientos. ¿Procedimientos de qué? La audiencia empieza la actividad. Por eso yo puedo entrar y pasar las veces que me da la gana. Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés. ¿Tiene usted tomada? ¿Voy? ¿No está estúpido? ¿El que huele no es usted? ¿Qué estúpido? Yo tampoco. ¿Soy este estúpido? No, no soy el estúpido. Huele. O sea, está drogado. Tiene la piel a la dilatada. ¿No está drogado? ¿Por qué no hay datos de médico? ¿Está indulta? Sí, estoy drogado. Bueno, esta diputada María Josefina Gamboa dijo que las personas con las que quería entrar eran fiscales regionales que la acompañaban a la comparecencia del fiscal Jorge Winkler. Por cierto, el Congreso de Veracruz espera votar ahora sí, la próxima semana, si procede o no el juicio político contra el fiscal Winkler, que tiene dos acusaciones y con eso podría dejar el cargo. En otra de legisladores, el senador Noé Castañón renunció a la bancada del PRI y pidió en una carta a ese partido que también lo den de baja del padrón de militantes. No explicó las razones de su renuncia. Hay que recordar que este senador fue acusado de violencia familiar por su expareja Maite López. Noé Castañón, confirmado, se va a la bancada. Ahí lo van a recibir bien. Se va a la bancada de Movimiento Ciudadano. La Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, se va a mantener congelada por mayoría de tres votos. Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinaron que esa ley sea revisada por el Pleno de la Corte. Es decir, por ahora los salarios se fijan sin el criterio de esa ley. Y a una hora, a una hora nada más de que se cumple el plazo que fijó el presidente López Obrador a su gabinete para que haga públicas sus declaraciones patrimoniales. Esta es la actualización que reportó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Él no hizo público el monto de sus casas, ahí están viendo. Tampoco lo hizo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien reportó esos bienes. La secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, dijo que tiene tres ranchos, que es dueña de tres ranchos, pero que se los donaron sus padres. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, declaró estos inmuebles que estamos viendo ahí y que recibe 100 mil pesos adicionales a lo que gana su sueldo, que lo recibe por negocios particulares. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya notificó la actualización de su declaración a la Secretaría de la Función Pública. Falta que se publique y se tendría que publicar en la próxima hora, hora y diez minutos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició su primer día con ejercicios militares, su primer día de ejercicios militares y luego, como rezó en el día 8 de la crisis de Venezuela, la oposición protestó nuevamente en contra de Maduro. Juan Guaidó, el otro presidente, participó en las protestas a una semana de que la Asamblea Nacional lo reconociera como presidente. Hubo protestas y bloqueos en más de 5 mil puntos de Venezuela. ¡Volvamos a transición! ¡Volvamos a transición! ¡Divó, divó, divó toda la gana! ¡Es una lista dura y malita la curana! ¡La cura es el diarga, mamá, seré mi fortuna! ¡Fortuna, siempre por Venezuela! ¡Cuando vamos a la lucha! ¡Sí se fue, sí se fue, sí se fue! Hoy pensaron que generarían miedo, pensaron que el pueblo de Venezuela se iba a asustar. La soberbia de un dictador creo que es la que lo arrincona y lo aleja incluso de sus seguidores. El llamado es que todos sin miedo salgan a su acera, nos encontremos los venezolanos con nuestras miradas, con nuestras sonrisas, sabiendo que estamos haciendo lo correcto que es protestar pacíficamente apoyando a nuestro presidente interino Juan Guaidó. El imperio de Norteamérica, de Estados Unidos, no va a poder con Venezuela y con usted, porque Dios está con nosotros, presidente. Porque Dios está con usted y nadie va a poder hacerle daño, porque tiene un linaje que viene del cielo y de la tierra que es de Jehová. Dios lo bendiga, presidente. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Pues en esa santa el presidente Maduro. Por la mañana, el presidente Trump habló con Juan Guaidó. Trump tuiteó que lo felicitó por asumir como presidente. También dijo que le hizo saber que tiene el apoyo de Estados Unidos para recuperar la democracia de Venezuela. Trump escribió grandes protestas por todo Venezuela. Hoy en contra de Nicolás Maduro ha comenzado, ha empezado la lucha por la libertad. Los gobiernos de México y Uruguay invitaron a una conferencia la próxima semana, el 7 de febrero, en Montevideo, para atender la situación sobre Venezuela. La Cancillería informó que el encuentro tendrá representantes de países que compartan una posición neutral y que busquen el diálogo entre oposición y gobierno. Por la noche, el presidente de Bolivia, Evo Morales, apoyó esa iniciativa. ¿Cuáles serán esos 10 países? ¿Cuáles van a ser los países que van a acompañar este diálogo y van a acompañar al gobierno mexicano? Bueno, Corea, Irán, Rusia, Cuba, Bolivia. ¿Cuáles son esos 10 países? ¿Con esos países se quiere alinear México para tratar de encontrar una solución en Venezuela? Aquí, en México, el presidente López Obrador recibió al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez. Tocaron el tema de Venezuela y quedaron claras las diferencias. El gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El gobierno de España lo que quiere es que, por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentre una salida a la crisis que vive desde hace ya muchos años. En vez de estar haciendo recomendaciones, lo mejor es que se auspicie la posibilidad del diálogo entre las partes. Esa es nuestra postura. No con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos cuando no nos corresponde. Que quede claro, la posición del gobierno mexicano en la crisis de Venezuela es exactamente la que quiere el gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, fue el primer jefe de Estado que hace una visita a México, ya durante el gobierno del presidente López Obrador. Fue recibido en Palacio Nacional con sus comitivas, sostuvieron una reunión de trabajo, hablaron de la importancia del intercambio económico y cultural entre las dos naciones, confirmaron el respaldo a proyectos de inversión en los dos países y dijeron que como gobiernos progresistas comparten el principio de que el progreso solo se alcanza si llega a toda la sociedad. Posteriormente se trasladaron, se subieron al dieta del presidente López Obrador, fueron al antiguo colegio de San Ildefonso, ahí el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ofrecieron una comida al jefe de gobierno español, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo el canciller, por cierto Claudia Sheinbaum nombró a Pedro Sánchez huésped distinguido, estuvieron integrantes del gabinete, ahí veíamos a doña Olga Sánchez Cordero, muchos empresarios, Alejandro Ramírez, Juan Pablo Castañón, entre otros, asistieron legisladores como Martí Batres, el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, los directores de los bancos Santander, ahí estaba Héctor Grisi, de Bancomer, Eduardo Zuna, integrantes del Consejo Asesor Empresarial, ahí estuvieron Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, entre otros. Pedro Sánchez le regaló al presidente un acta de nacimiento del abuelo, de su abuelo, de José Obrador, que nació en Catabria, y le pidió permiso para compartir como una indiscreción el dato precisamente de que el abuelo nació en un pueblo, ahí en el norte de España, en Cantabria, en 1893. Un regalo, dijo el jefe del gobierno español, que refuerza los lazos entre los pueblos de México y España. Por la tarde llegaron a Tijuana otros 11 migrantes centroamericanos, regresaron, devueltos por las autoridades de Estados Unidos, 10 hombres y una mujer entraron por la garita del Chaparral, y ahora van a esperar aquí, en territorio mexicano, que corra el proceso para ver si les dan o no asilo en Estados Unidos. Solo uno de los 11 aceptó quedarse bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración, el resto prefirió ir a buscar algún albergue, ir a buscar algún lugar allá en Tijuana. ¿Qué más tenemos, Paola? La ola de frío ártico que se registra en el norte de Estados Unidos ha cobrado la vida de al menos siete personas. Ha paralizado actividades en carreteras y también en algunos aeropuertos, como es el caso de Chicago, uno de los más afectados. Interjet en México informó que se cancelaron los vuelos de la Ciudad de México y Guadalajara a Chicago por las condiciones climatológicas. Las ciudades de Chicago, Dakota del Norte y Minnesota han tenido que cerrar escuelas, oficinas de gobierno y negocios. Las temperaturas han sido comparadas a las de la Antártica. Chicago tiene las temperaturas más bajas en años, con sensaciones térmicas de hasta 60 grados bajo cero. Son al menos 14 los estados que se han visto afectados. Hugo García Cornejo, delegado del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, murió tras la caída de la avioneta en la que viajaba. En la avioneta iban solamente dos personas, el piloto Jesús Zárate y el delegado del INE. El piloto fue trasladado en un helicóptero a un hospital donde las autoridades lo reportan en estado grave. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó y lamentó el fallecimiento de García Cornejo, mientras que las autoridades investigan las causas del siniestro. El gobierno de la Ciudad de México condonó el pago del predial y del servicio de agua del ejercicio fiscal 2018 a los propietarios de inmuebles ubicados dentro de las áreas geográficas clasificadas con el índice de desarrollo social muy bajo que presenten afectaciones estructurales. Si el grado de exposición del inmueble es bajo, la condonación será del 50%. Si la exposición es mediana, será del 70%. Y si es alta, se aplicará el 100%. Guillermo del Toro dirigirá y producirá una versión del cuento de Pinocho, por lo que se encuentra buscando nuevos talentos para que viajen a Estados Unidos y puedan trabajar con él. Los puestos que necesita del Toro se pueden ver en una página web con información detallada de cada uno de ellos. Para acceder, solo es necesario introducir el nombre completo y una dirección de correo electrónico. Pero inmediatamente después, ellos enviarán un correo y se puede seguir con las instrucciones. El equipo de Guillermo del Toro ayudará a algunos de los solicitantes que no tengan visa de trabajo en Estados Unidos y podrá tramitarla por ellos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Ayer el presidente López Obrador dijo que la empresa Corona, refiriéndose a Grupo Modelo, había solicitado y obtenido, en principio, una devolución millonaria de impuestos, pero que la Suprema Corte se atravesó y declaró esa devolución improcedente. Grupo Modelo, ayer, aclaró que ellos no habían solicitado hecho, que lo había hecho una ex accionista de la empresa. Hoy el presidente López Obrador tuvo que recular y darle la razón a Grupo Modelo. Confirmó que la empresa no había hecho la solicitud a la que se refirió el presidente, quien agregó que le había gustado mucho el comunicado de Modelo. De nueva cuenta, no fue preciso el presidente López Obrador. Bueno, y después de la calificación a la baja que emitió ayer Fichetl Ratings, el presidente López Obrador pues amaneció optimista respecto a la situación de Pemex. Pemex está mejor que en los últimos 30 años porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción. Sin embargo, las cifras oficiales más recientes de Pemex indican casi todas caídas. Por ejemplo, la producción de crudo bajó de un millón 900 mil barriles diarios en enero de 2018 a un millón 700 mil en diciembre pasado. El precio del petróleo bajó 8 dólares en ese periodo. El volumen de ventas internas también, bueno, estamos viendo el precio del barril, el volumen de ventas también se redujo. La única cifra que en todo caso registra un ligero aumento es la exportación de crudo. Ahí estamos viendo los datos. Pero bueno, el presidente estaba optimista. Sin dar cifras, esto le respondió el presidente López Obrador a Fichetl Ratings en su conferencia de esta mañana. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Bueno, quien también usó la palabra hipócrita para referirse a las calificadoras fue la secretaria de Energía, Rocío Nale, esta tarde al salir de la reunión plenaria de los diputados de Morena. Las calificadoras se dedican a otra cosa, pero bueno, hoy doble, uno, dos, el presidente López Obrador y la secretaria, Rocío Nale, diciéndole hipócritas. La otra calificadora, Moody's, informó que mantendrá la calificación de Pemex con perspectiva estable, no la va a bajar. La vicepresidenta de Moody's, Nimia Almeida, aseguró que le van a dar el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador y van a esperar los resultados de Pemex en estos primeros tres meses. Dijo que Pemex va a tener que demostrar su rentabilidad. Y hablando de estos temas, el presidente López Obrador confirmó esta mañana que sí existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champ, por robo de combustible, aunque es una denuncia que no ha sido ratificada. Un gobierno, dos caminos. Rocío Nale, que es quizá una de las personas más soberbias que hayan llegado a cualquier gobierno en la historia del mundo, dice que a ella no confíe en las calificadoras. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que Rocío Nale confíe o no confíe? Petróleos mexicanos tiene que salir a pedir 15 mil millones de pesos durante este año. Y nunca te peleas ni con el guardia de tu condominio, ni con la cocinera, ni con cualquiera que te va a abrir la puerta. Las calificadoras miden la probabilidad de pago. Y Rocío Nale dice, no confío, son hipócritas. En el otro lado... Y el presidente un poco. Y el presidente... A ver, primero debería... El que debería estar haciendo declaraciones sobre Pemex debería ser duro de matar. Octavio Romero. Sí, el muchacho de Rocío. Bruce Willis. Pero yo creo que está muy ocupado viendo si hay clips suficientes en su oficina o alguna labor importante como cuál va a ser el menú en el comedor de empleados. El segundo, lo que ha estado haciendo la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda ya sabía que ahí venía el golpe para Pemex. Lo tenían claro. Además, cualquiera que viera los mercados sabía que ya ahí venía. Un día antes de que se diera a conocer la calificación de Fitch, la deuda de Pemex estaba casi tres puntos por arriba de la deuda del gobierno federal. Quiere decir que ya todo mundo sabía que los iban a degradar. La Secretaría de Hacienda ¿qué ha estado haciendo? Diciendo, a ver, nosotros mantenemos fortaleza en las finanzas públicas, nosotros colocamos dos mil millones de dólares en los mercados a una muy buena tasa. Tenemos que tener una gran operación y eso para generar buena reacción en los mercados. Segundo, le aflojan el régimen fiscal a Pemex para que pueda invertir. ¿Qué es de lo que se quejan todos? De que produce la mitad que hace 10 años. Y todo se veía del gobierno. ¿Y? Y entonces, ¿qué es más eficiente? Pregunto yo. ¿Andarle diciendo a las calificadoras que no crees en ellas? O ponerse a trabajar. O andar trabajando en que los mercados digan, a ver, ¿qué no te gusta? Lo arreglamos porque les vas a salir a pedir dinero y no solo sale Pemex, sale el propio gobierno federal y salen todas las empresas mexicanas en un entorno donde hoy la economía ya muestra símbolos de desaceleración. Creció al 1.8% y un dato que va a enojar mucho a los chairos. No va a dar como remate. Pero a mí, remátala, David. Ah, gracias. El crecimiento promedio anual durante el gobierno de Enrique Peña Nieto es el más alto desde Ernesto Zedillo. Buenas noches, Chairo. Buenas noches, Chairo. Javier, buenas noches. Ciro, de regreso, ¿cuánto valen los boletos del Super Bowl? ¿Cuánto valen los minutos de anuncios por si se quiere anunciar el padre del análisis superior? Regresamos con eso. No creo, no creo. Regresamos con Javier Alarcón y en verdad este miércoles 30 de enero de 2019 terminó la guerra contra el crimen, como dijo el presidente López Obrador. ¿En serio? Volvemos con eso. Muy bien, por el presidente López Obrador al anunciar que este miércoles 30 de enero de 2019 terminó la guerra. Muy bien, pero ¿qué guerra? Y sobre todo, ¿qué es lo que el presidente puede terminar, lo que puede concluir? Los criminales siguen ahí y si no se les derrota, ahí seguirán. y ahí seguirán obligando a miles de mexicanos a trabajar con ellos o para ellos. ¿Qué es eso de que ya no se va a perseguir a las cabezas de las bandas criminales? ¿Es la famosa amnistía que tanto anunció en su campaña? México no está ni ha estado en guerra. Lo que se ha tratado de hacer, bien o mal, en todo caso, es impedir que los criminales se apropien cada vez más de regiones, ciudades, corredores, colonias, empresas, de tiendas, de casas. Y sí, enfrentar a los criminales cuesta mucho, cuesta mucho dinero, desgasta, cuesta en imagen. Se entiende que el presidente quiera terminar una guerra. El problema es que eso no está en sus manos. Ojalá fuera tan sencillo hacerlo. Parafraseando aquel clásico, si fuera tan sencillo, Calderón y Peña Nieto lo hubieran hecho. Esa guerra terminará cuando noventa y tantos por ciento de los mexicanos vivan, vivamos en absoluta paz, tranquilos, seguros. Cuando desaparezcan asaltos en el transporte público como los que vimos hoy aquí, ese día acabará la guerra. Y ese día, tristemente, no es este miércoles. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.